¿Quién puede ocupar el segundo sitio? Mil se quedó un tanto cuanto corto, le faltó esa última milla para poder conectar con la gente. Anaya fue incluso más allá que López Obrador, fue el único si te das cuenta que en todo el debate atacó directamente a Enrique Peña Nieto e incluso mencionó a Carlos Salinas de Bortari. Sí, curioso, en un panista considerando el Vox Populi del famoso PRIAN que se haya lanzado contra personajes PRIistas y lo que todavía es más importante, que haya volteado, se haya distraído de atacar a López Obrador y haya volteado a ver a Mid, y haya atacado directamente a Mid, que es lo que lo posiciona a él como un buen segundo. El bronco hizo lo que tenía que ser, el kamikaze del debate. La ocurrencia de cortar, de mochar la mano, que repito, será una cuestión que mucha gente pensante censure con toda razón, pero que en la clase popular cansada de ser asaltada en las calles, en el taxi, fuera de la tienda de conveniencia, pues dicen, bravo, ojalá lo hicieran, es lo que queremos. Margarita, a mí lo particular sí me sorprendió, sacó mucho más de lo que yo esperaba, yo creo que aprovechó bien el hecho de ser la única mujer y fue la única, si te das cuenta, que le estuvo hablando a la cámara, fue la única que estuvo hablando y diciendo y ponderando y proponiendo. No se distrajo de más en atacar a los demás, se concentró en ella. Mucha gente subestima y dicen, le faltó a Margarita, yo no creo eso. Margarita, yo creo que vamos a esperar las encuestas. Las encuestas, no digo que no mientan, pero de una u otra manera, vamos a ver, yo creo que López Obrador se quedó, y si acaso le quieren quitar algo, va a ser menos de un punto. Anaya se va a quedar igual o va a ganar unos dos, tres puntos cuando mucho. Mil va para abajo. Margarita va a ir para arriba, varios puntos, igual que el Bronco. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con los puntos de Margarita y del Bronco a la hora de la verdad, si se van a empujar a Anaya o se van a empujar a López Obrador. Hablabas sobre el círculo rojo y el círculo verde recientemente. ¿Podrías elaborar un poco cómo hay estas dos percepciones? Mira, esto pasa en cualquier sociedad, no es exclusivo de México. El círculo rojo es ese grupo pensante, influyente, con recursos económicos, talento, medios de comunicación, que tienen la facilidad de poder penetrar en las diferentes capas de la sociedad y sembrar en el inconsciente colectivo una forma de ser, de actuar y de pensar. El círculo verde es toda aquella masa amorfa, pero que ahí está, que al final del día es la que cuenta a la hora de votar, porque el voto vale igual el de un señor encumbrado que el de la persona más humilde del país. Es un voto, el voto no tiene valor económico, pero entonces este grupo rojo, el llamado círculo rojo, es un grupo que atiende a los deseos o a las inquietudes de quienes detentan en cualquier momento el poder. Y por supuesto quien detente el poder no lo quiere perder. Y ese círculo rojo se encarga de diseminar cuestiones para que fortalecer a los que están en el poder y defenestar a los que amenazan con tomar ese poder, derrotándolos. Entonces, cuando vemos una página como Pegelix, por ejemplo, la pregunta es quién es el director, quién la financia hasta hoy, NIFA, no sabemos. Daniel, ¿tú sabes quién es el director de Pegelix? ¿No? ¿Y por qué a todos los periódicos como ustedes que han tenido tantos años defendiendo la libertad de expresión? Siempre hay que poner el nombre de ustedes por delante. La familia de Andal ha estado siempre pendiente de los grandes cambios nacionales y corren los riesgos y también se llevan las palmas cuando haya que ocurrir. La pregunta es por qué esos sitios no pasa nada. Yo me pregunto hoy por qué a Google, por ejemplo, no lo sancionan porque vende la primera cintilla de una búsqueda. Si tú le metes a Ricardo Araya, en la primera cintilla te dice ¿Usted quiere buscar a Amid? Espérame, yo no quiero buscar a Amid, yo quiero buscar a Anaya. Y si pones Margarita, ¿y usted quiere buscar a Amid? ¿Sí? O ahora con el debate, Anaya prendió la lección y tú ponías debate presidencial, este, bronco. Y decía, Ricardo Anaya gana el debate presidencial. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué encuesta o qué? Era anuncio. Entonces, la gente se confunde porque no hay una distinción como nos obligan acá en los medios de comunicación tradicionales a transparentar, es decir, esto es publicidad pagada, esto no está pagado. Entonces, estamos en una época en la que la revolución de los medios al pasar de la parte análoga a la parte digital está desdibujando muchas cuestiones y la gente está confundida. Por eso hoy los fake news, los chistes, este, todo lo que tenga que ver con eso se mete al inconsciente colectivo y un chiste puede cambiar una elección. Bueno, ¿está agotado el sistema político mexicano? Yo lo veo completamente agotado. Tal como lo conocemos, no veo forma de que no tengamos inevitablemente un cambio en los próximos años, ya sea por voluntad propia y en paz o a la fuerza, obligados por las circunstancias. ¿El tigre suelto? Esa es una cuestión muy simpática porque todo el mundo se atreve a censurar al domador o al que quiere ser domador de que por qué no lo va a domar. Es una amenaza que diga que no lo quiere domar. Yo siempre he preguntado, no preguntes quién va a domar al tigre o quién va a domesticarlo o quién lo va a soltar. Pregúntate quién parió al tigre. El tigre existe porque hay mucha desigualdad y porque no hay forma de salir de esa desigualdad y porque no hay forma de ser un ser humano que tenga movilidad social. La movilidad social es la, digamos así, la goma, el pegamento que hace que una sociedad se mantenga unida. La esperanza de que tú mañana con tu pequeño sueño puedas decir, yo voy a hacer una app y esa app la voy a convertir en esto. Y pasado mañana te conviertes en un Zuckerberg que el hombre hizo un sitio para comunicarse en la universidad y se convirtió en el fenómeno mundial. Y sobraron los capitales que llegaron a apoyarlo y se convirtió en el multimillonario más importante de la última generación. Bueno, ¿por qué en México no pasa eso? ¿Por qué un mexicano tiene que emigrar a Estados Unidos para que ahí se haga lo que tiene que hacer? Pues porque la oportunidad ya está limitada a unos cuantos que no reparten pastel. El pastel es de ellos y si se hace un nuevo pastel lo siguen queriendo para ellos. Y tienes personas que tienen intereses en telecomunicaciones, tienen intereses en constructoras, en petroleras, en todo, hasta venderte el café. Entonces la pregunta es, ¿qué le dejan a los demás? Esto de Cambridge Analytics a mí me hace mucho ruido porque siento que tuvo mucho que ver en el triunfo de varios gobernadores panistas ahora en las pasadas elecciones y posteriormente se da otro algo que tenga que ver con las elecciones en Estados Unidos. ¿Tú qué me puedes contar de esto? En código magenta documentamos, porque obviamente todos queríamos saber cómo nos podían hackear a los medios y sacarnos información y saber. La gente que va a ver, un medio es muy hackeable, ¿por qué? Porque sabes que ahí está la gente pensante que está inquieta porque consulta el medio. Entonces quieres influir en esa gente porque terminan por ser no únicamente los que leen, sino los que terminan influenciando a la comunidad. Ya son influencers que esparcen la opinión de los demás. Bueno, Cambridge Analytica llega a México en enero del 2016, seis meses antes de la elección, donde se renovaban gubernaturas en ocho o nueve estados, una cosa así. ¿Qué pasa? Cuando llega hay una evidente alianza con el PAN. Ahí están las fotografías, no estoy inventando. Por favor, googleen, pongan Cambridge Analytica, pongan. Ernesto Cordero, ¿sí? Y van a encontrarse con que la entonces gerenta de Cambridge Analytica tenía relación con Cordero y hasta sale la fotografía con Vicente Fox. Seis meses después, los estados priistas de Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua. Durango. Cambian al PAN. A ver, la gente estaba harta, etcétera. Y son grandes amigos. Ahí además. Entonces, de pronto, sabemos que cuatro meses antes de la elección americana, yo solamente digo, hay una posibilidad de investigar para checar si en esa elección, con algún sistema previo, fuimos al laboratorio de Cambridge Analytica, que después se mejorara para aplicar en noviembre en Estados Unidos, cosa que ya está comprobada. Así es. Ok. Una última pregunta, Ramón Alberto. ¿Está México listo para un cambio como el que está proponiendo, en este caso, el candidato Morena? ¿Hay un riesgo, como muchos dicen, que hay para el país? A ver, nunca ninguna persona, nunca ningún grupo, nunca ninguna sociedad, estamos listos para nada. ¿Sí? Tenemos que ir construyéndolo. ¿Sí? Sí sabemos de qué estamos. Estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de la impunidad, estamos hartos de que las nuevas fortunas de este país, y el que lo dude, que tome el Ola, el Quién, y todas esas revistas donde salen las grandes fiestas de las gentes de la élite, te vas a dar cuenta que ya no son los hijos de los dueños de los grandes consorcios, son ahora los hijos de los políticos. Y nos enteramos que el niño verde anda por acá, que la hija del perengano anda por allá, y que el hijo de Sultano anda por acá, y que el yate que se compró, el gobernador fulano, y el avión que se compró. Es decir, la casta dorada de este país no es por méritos y por talento propio, es por robar el dinero del pueblo. Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio que les das a nuestras lectoras y lectores del periódico El Mañá. Qué honor estar con ustedes, porque El Mañá siempre ha sido un periódico, y me consta de mis 45 horas de periodista que tengo, de haber tenido grandes experiencias, batallas, al lado de tu madre, Doña Ninfa, que es una institución periodística en este país, y ustedes que han librado muchísimas batallas, que no se nos consta, porque están en un territorio difícil por donde lo veas, políticamente, en el asunto de crimen organizado, en el asunto de... Pero nunca han dejado de dar la batalla. Mi reconocimiento y mi admiración. Pues vamos a seguir. Gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias.